No se meten demasiado, pero lo voy a hacer, ¿eh? Buenas tardes a todos. Soy la belleza y a todos los directores de PES. Entonces, estamos encantados de reunirnos aquí en nuestra casa. Muy breve. Actividades que tiene hoy. Iniciamos una de ellas que, bajo el título de Hablamos de, y hoy el tema es geopolítica dinámica. Para eso, pues tenemos a uno de nuestros colaboradores habituales experto en geopolítica y muchas factores más, Fernando Montoya. Muchas gracias. Que presentará ahora los intercambios en esta tertulia. Y por nuestra parte, agradeceros la asistencia. También saludamos a quienes están vinculando a través de Facebook. Y bueno, pues, Fernando, cuando quieras. Y adelante, supongo que el debate no os va a suscitar un solo interés sino que los aportan algunos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, director. Muy amable por tu presentación. Bueno, pues, tenemos la suerte de hablar de un continente realmente espectacular. Hay quien dice que lo han descubierto, y yo creo que lo saquen a poco. Es un continente muy grande, es un continente muy diverso, y hablar de un continente de estas características, ahora lo veremos ahí, es cuando menos complicado. Pero para que sea menos complicado, y con la finalidad de que a todos los que estáis aquí y a los que nos puedan ver desde sus casas o desde sus elementos, Facebook o Twitter o YouTube, lo que toque, transmitirles que lo que vamos a decir, que lo que vamos a comentar, lo vamos a decir desde el propio corazón, que es decir, no es una clase magistral, no es un coloquio espectacular. Lo es espectacular, si acaso, porque vamos a hablar desde nuestro corazón. Y vamos a exponer a todas aquellas personas que nos van a ver y que estéis aquí presentes, qué pensamos, qué opinamos, qué es ágil para nosotros. Y lo vamos a hacer desde el corazón. Entonces, para ayudarme a mejorar mis escasos conocimientos comparados con las personas que tengo a mi lado, tengo la grandísima suerte de contar, pues, con Romero. Lo siento, el apellido es terrible. Me voy a llamar de Montoya. Bien, es natural de venir, con amplia experiencia en temas migratorios. El doctor Cunlaudia, yo también, en Humanidades, por la Universidad Carlos III de Madrid. Preside en España, me di gracia Valladolid, durante algún tiempo, ¿verdad? Eso es. Ha dirigido el Centro de Participación e Integración Hispano-Africana de Madrid y es miembro de numerosas instituciones que trabajan en este campo. Fue galardonado con el Pleno Africano de Excelencia en 2012. Preside la Asociación Benin desde 2009 y es profesor colaborador de diferentes instituciones impartiendo módulos sobre meditación sociocultural, interculturalidad, realidades subsaharianas y formación de profesionales. Pues, no me cabe la gran duda de que lo que tengo a mi derecha es un monstruo. Es un fenómeno. Yo ya lo sabía. Cuando te voy a aparecer en la tele, dije, con este. Con este me voy. Me voy a venir y a donde toque. Bueno, yo a mi lado, pues, tengo a una magnífica persona que tengo la suerte de conocer a través de mi amigo Romeo. Y este hombre, no es menos que él. Es una cosa espectacular. Y como es tan humilde, este no. Este me ha puesto casi un folio para que lo lees. Este no. Tanto es así que dije, Juan, vamos a demandar ya. Pues, si no, ¿verdad? No, con eso me vale. Digo, que no, que hay que poner más cosas. Porque tú eres importante. Dice, con eso me vale, Fernando. No me pongas el fin. Entonces, a este sí le voy a decir cómo se llama, porque es más fácil. Este se llama Jean, Arsène Jean. Ya no vas, sino cascas. Y es natural de Costa de Marfil. Es historiador y periodista. De falta un historiador, me he dicho. En la actualidad combina su labor en la Universidad Félix de Costa de Marfil con colaboraciones en diferentes medios españoles. Como es periodista, tiene varios artículos sobre sociedad, política y culturas africanas. Y ahora coge y se queda ahí. Yo podría decir muchas cosas más. Pero no os lo voy a decir que lo diga él a lo largo de lo que estamos, de lo que vamos a hablar. Y no voy a entretenerme más en estos preámbulos. Porque son importantes, no cabe la menor duda. Pero es más importante lo que nos tienen que contar. Así que, con vuestro permiso, voy a hacer un preámbulo, porque hablar de África, sin más, sin tener un preámbulo, sin saber dónde estamos y qué es esto, pues en realidad no nos puede llevar a nada. Vamos a hablar del tema sociocultural. ¿De dónde? ¿De África? Bueno, sí, ya. Bueno, vamos a encender la ley. ¿Qué es África? Eso es lo que quiero decir. Así que, con vuestro permiso. Ah, está al revés. Joder, cuando lo quito las hojas no me imprimiento. No, es el de la derecha. Bueno, pues así se titula la película del día de hoy. Una película de señal, una película bonita, una película de corazón, una película de saber quién soy, una película de dónde queremos ir, una película en la que tenemos que hacer, tenemos que convencer a quienes nos estén aquí viendo y escuchando posteriormente, que África es importante. A nosotros no hace falta que nos lo explique, que ya lo sabemos. Bueno, quien no entienda que África en el siglo XXI es el polo mundial, ese está confundido, confundido. Bien, vamos a ver un poco, ¿qué es esto? 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 Vamos a ver. Va de bandera. 12 kilómetros. Separado por una isla, Pení, que parte en siete y en cinco. Parte, corresponde a Yemen, parte a Yibut y a Emitrea. Por aquí pasan cada día más de 4 millones de toneladas de petróleo, subiendo, y se encuentran con el siguiente riesgo, Marrojo-Canal de Suez. ¿Hay otra opción? Es que se den la vuelta por aquí, pero la cosa está complicada, pero creo que costaría una inmensidad. Entonces, cuando vienen por aquí y dicen, vamos a llevarnos bien, vosotros bien, y los de aquí también bien, vamos a llevarnos bien, porque tenemos que pasar. Para asegurarme esta situación, que es conflictiva, aquí tenemos desplazados barcos desde la Unión Europea. En este momento lo manda un almirante español, Atalanta, aparte que de las tres misiones Méstoles. Primero, importante, 12 kilómetros, con una ventaja, es que estos tíos dicen que tienen agua extravitorial y sobre 14 kilómetros, estos sobre 18. Y cuando pasas por lo largo por aquí, que yo he pasado, te dicen, ¿dónde estaremos? Para que nos van a dar de un lado o de otro. Bueno, seguimos subiendo y vamos aquí, al canal de Suez. Otro punto importante, conflictivo, si queremos entrar hay que pedir permiso, aquí, aquí, vamos a pasar. Y pasando con el petróleo, si nos damos a todos estos de aquí, a Israel, a China, a quien lo necesita por aquí. Y de paso lo repartimos por Europa. Y si ya queremos subir hacia el norte de Europa, pasamos por el tercero, 12, 14 kilómetros, Gibraltar. Y ahora estáis en más libre. Pero África tiene tres llaves. Una, dos y tres. Dios lo quiso poner así. Sabía que hacía bien. Y hasta ahora lo habéis empleado poco, se han empleado poco. Pero no cabe la menor duda que ningún determinado lo podéis emplear con los de La Habana. Por lo tanto, atención africana. Tres puntos importantes. Bueno. Luego tenéis un desastre, también, como es tan grande, como tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados, como viene a ser el segundo continente del mundo, que a veces dicen que es el tercero, dependiendo si meten islas o no meten islas, pues resulta que tiene que haber zonas también complicadas. Y es el Sahara, que va del cuadrante segundo al cuadrante cuarto con rumbo 135 grados. Hacia arriba y hacia abajo, el Sahara es absolutamente terrible. Bien. Vamos allá. Ideas geniales de esto. Ideas geniales. Recordad. África es como hablar de... Vamos a hablar de comunidades autónomas. Ya. Son 54 países. 54 gobiernos diferentes. Con sus idiomas. Con sus dialectos. Más de mil. Más de mil dialectos. Hablan inglés y francés. Claro. Es que hasta... A partir del año 1885, se repartieron los europeos. A ver cómo iba a quedar el tema. ¿No? Ahora no se soñan que nos podemos lograr. ¿Listo? Esa es la verdad. ¿Ven? La ley cuadrante habla más de 170 millones. En cuanto a la población, estamos en este momento sobre 1.300 millones. Pero es que trabajáis muy bien. Los africanos trabajáis bien, hijo. Os vais a colocar en 1.050 por encima de 2.200 millones. Es decir, el 35% de la población mundial residirá aquí. El 25% de la población del mundo habrá nacido aquí. Y 2.250 millones son unos pocos. Tal como está África desarrollada en este momento, habrá que gestionar esto. Habrá que gestionar esto. Y para gestionar esto, habrá que educar. Luego nos lo contarán. Habrá que formar. Habrá que formar jefes de gobierno. No habrá que educar a Europa para que seáis igual que nosotros. No. Tenéis que ser lo que sois. Lo que siempre habéis querido ser. Y no os han dejado. Tenéis que ser lo que queréis ser. Ni Europa ni Estados Unidos es mejor ni peor que vosotros. Sois diferentes. Y nadie tiene derecho a imponernos a vosotros como tenéis que hacer las cosas. Ni con fuerzas de intervención operativa. ¿Eh? Nigeria, este sí que va de prisa. Este se va a meter en 186 millones. Para empezar. Como país solito. Pero fijaros una cosa. Fijaros lo que es África. Que pensaron que se lo habían llevado todo. Pero no les dio tiempo. ¿Qué va? No les dio tiempo. Tiene el 30% de las reservas de minerales de todo el mundo. No. El 40% de oro. El 60% de cobalto. Y el 90% de platino. Bueno. Y nuestros amigos los maroníes. Es el primer productor de fosfato. De nuestro antiguo Sahara. En fosfugrato. Por ejemplo. ¿Eh? Bueno. Pues esta es un poco esta situación. Pero claro. Pero claro, 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 claro. Sería maravilloso. Es un edén. Ya. Vamos a ver. Si no os han dejado vivir durante un montón de años. Ni organizados. ¿Qué os han organizado? Lo lógico es que surjan inquietudes. Surjan movimientos. Unos de peor calidad que otros. Y otros más. Otros más. De más presión que otros. Bien. ¿A qué se me ha ocurrido poner? Pues mirar. Un arco de inestabilidad. Lo que yo llamo un arco de inestabilidad. Y que va por debajo del Sahara fundamentalmente. Fundamentalmente. Bueno. Mirar aquí. Principales acciones terroristas. ¿Dónde estás? ¿Visto? ¿Dónde están fracturas sociopolíticas culturales? Los países. ¿Lo ves? El Sahel en sí mismo. ¿Y dónde están los españoles? Esto sí que son buenos, ¿eh? Pero con una ventaja. Son buenos y lo demuestran. ¿Dónde van? Son las personas más queridas. Porque nuestro vigelio es feliz. Es muy fácil con los españoles. Es muy fácil hacer contactar. Es muy sencillo. Pero vosotros luego os continuamos. Pero del principio son diminuidos. Bien. Ya veis el despliegue español. ¿De acuerdo? Y donde se está incrementando la radicalización por cuestiones de terrorismo. ¿Verdad? Bueno. Ya lo veis fundamentalmente en esta zona. Nigeria, Niger. O en el Congo. Visto. Más o menos, ¿eh? Vamos a. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Volvemos sobre el mismo. Livia era un tapón para las migraciones. Un tapón con Gadasi. Algunos creían que quitamos la Gadasi y vamos a ver qué pasa. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Estáis peor que antes. Y Europa también. Y además, ya no necesitan venir en oleadas hacia Marruecos. Muy señor. Las mafias se los llevan por esta zona. Donde además hay lutas de contrabando de personas, de bienes, de servicios, de droga. Ahí va. ¿Listo? Estos son los puntos principales de ataque. Pero... Vamos a mirarlo positivamente. Porque estamos cansados de que África lo miren diciendo que pega. Hay que ver qué lástima que me da que todas las fotos son muy malas. ¡Sacad alguna foto buena! ¡Sacad alguna foto buena que las hay! Y fijaros. Fijaros. África del Oeste, que va a ejercer, estimado por el Fondo Monetario Internacional, al 4,5%. Estos, los del cuerno, con Djibouti a la cabeza, al 4,9%. Fijaros. Superior a Sudáfrica. Superior a Sudáfrica. Y lo que tradicionalmente era el Magreb, y algo más caído por aquí hacia Sudán, solamente 1,6%. Hemos pensado que Marruecos, técnicamente, debe ser capaz de estar por encima de esto. No lo está. No lo está. ¿Y qué está haciendo? Lo voy a pedir el artículo y lo voy a pedir. No lo voy a pedir. Entonces... Esto que es África, Marruecos intenta, al ritmo del 4,5% y 1,6% ¿Qué es más fácil? Pasar por aquí arriba, por el estrecho de Gibraltar, y vamos con los camiones y llegan a Tarifa y los desmontan... No es cierto. Vamos a pasar por aquí con los camiones. ¿Y aquí qué pasa? Amigo mío, guerrerá. ¿Qué pasa? Ah, ¿y aquí qué es? ¿El muro? Y dicen los policiales, no pasáis. No pasáis. Y si pasáis, apagar. Pues ya vemos cómo lo hacéis. Pero éstos intentan venir aquí. lógicamente puede un 4,5 esto, vamos allá bueno bueno, la verdad no tengo que decir otra cosa, Juan cuesta de marfil la previsión es que crezca un 7,98% un 8% esa es la realidad y como último teo piar 6,49 aquí tenéis el resto lo veis ahí, hacia abajo Sudán al 13,12 la línea ecuatorial, etc acerchad que el crecimiento es negativo por tanto atentos aquí aquí si te ayudas, ayudas pero aquí, es que ellos son los que salen salen son los proyecciones para 2017 económicas también, fijaros cuesta de marfil, estamos en el 8 ecuatorial, 7,5% y cierran Mozambique con 5,5% hay una buena zona de crecimiento entonces nos gustaría ir a los europeos estar ahí y a España pero va a ser luego demanda organización bueno, pues la población fijaros fijaros esto en este color más clarito estamos en 2050 ¿verdad? países y más fijaros bien Nigeria fijaros lo que hace de hoy de 2010 a 2050 casi duplica Etiopía mucho hambre muchas penas cuidado casi en tope y este y el Congo es decir esto, todo esto Camerún que crece a un ritmo bien costa de marfil crece pero no exageradamente según dice el gobierno bien y esto es importante con esto que ha publicado hace un rato esa transparencia dice ¿por qué no has puesto ahí la comunidad de Madrid? esta transparencia es muy importante ¿y por qué es importante? porque esto indica el esfuerzo de los países en África ¿qué es? ¿qué importancia tiene para el país que sea África? vamos allá 38 embajadas directas 46 sus colonias y alguna más pero fijaros 46 embajadas aquí y este que no era nadie nadie 47 47 atención por esto atención por estas embajadas 47 y nosotros le damos importancia pero no tanta no porque somos un país medio y nuestro esfuerzo llega a 28 embajadas con acreditaciones múltiples así que es como el que tiene un tío en un cabana que ni tiene tío ni tiene nada ¿no? acreditaciones múltiples bien y con esto no es cierto ah no es otra cosa vamos a cantar ahora no no pues con esto muchísimas gracias pues con esto he empleado 10 minutos que es lo que he pensado emplear para daros un baño en general un baño que a vosotros pocas fantasas hace pero que quería centrar el tema africano para saber donde estamos que tiene y porque es importante es mucho más importante que una simple noticia que estamos acostumbrados al decir usted que todos son muertes todos son asesinatos todos son yihadismo que hambre hay otras cosas también ya lo he visto lo he visto y lo vamos a comprobar ahora así que mis queridos amigos ha llegado vuestro turno ¿eh? vamos bueno estas las preguntas si no me las han regalado bueno vamos a ver Europa este África es un continente con muchas posibilidades tiene muchas una población que va en Kerchel de una velocidad prodigiosa que hay que administrarla pero yo creo que lo más importante es la formación la formación de las personas y de las personas también los futuros dirigentes ¿tú cómo cómo lo ves la formación en el continente africano como motor de ese capital humano y esperanza del futuro de nuestro continente? bueno sí tengo tengo micrófono buenas buenas tardes a todos realmente agradecer la presencia de los amigos parientes digamos a vez por haber organizado este evento que yo creo que ya permite recuperar alguna cosa que ya hemos estado perdiendo es decir el conocimiento de África en España y en Madrid en particular que con la crisis económica ha ido absolutamente desapareciendo principalmente desde el 2010 yo creo que ya con estas actividades nos permite empezar otra vez a recuperar este amor por el continente el gran continente y maravilloso continente africano y también dar voz a los protagonistas que son los africanos sin olvidar que siempre hay que tener digamos una convivencia sino un trabajo conjunto no vamos a dar solo protagonismo a los negros a los africanos sino también permitir que tanto los españoles como los occidentales otras personas puedan opinar sobre África y de manera objetiva nuestra tarea evidentemente esta tarea es retomar este reto de dar unas pinceladas por lo menos y poder intercambiar entonces vendré rápidamente a la pregunta que me has hecho pero conviene me parece hacer estas puntualizaciones y este agradecimiento y yo creo que como hay gente en la sala que también se puede presumir de ser conocedores y conocedoras del continente africano podrán perfectamente opinar para nosotros en cualquier momento tanto el profesor Jean de Diema Dangui como Noelia como Marina como Rubén y como otras personas y por qué no como el director de VEF que yo sé que son gente muy leída y muy conocedores y sin olvidar a Alisa y a los demás y rápidamente yo sé que hay muchos temas que tenemos que tocar y van a ser simplemente pinceladas por eso digo no voy a poder profundizar mucho que nos permitan una cosa una cosa ya importante para mí insisto mucho es que empecemos a repetir que África es un continente yo creo que ha habido ya este fallo educativo educacional en Occidente en general donde inmediatamente cuando se piensa en África se dice África este país ya lo has puntualizado con tu introducción maravillosa y muy documentada pero es cierto y yo creo que hay que insistir en ello en que cada persona que piense en África tiene que pensar en un continente en un continente tan grande que tiene 54 países y que tienen realidades absolutamente diversas y también inmediatamente reconocer que hay formación los gobernantes actuales en general son gente formada en los países africanos gente formada en Europa en América en Asia y tienen muy buena formación sin embargo es cierto que esta formación una vez sobre el terreno o se diluye o coge otro camino uno camino que vamos a ir comentando de ahí es también importante puntualizar que aunque haya formación de los gobiernos de los gobernantes de la gente técnica de algunos directivos técnicos falta muchísima formación en el sentido de la profesionalización y ahí es donde se está reclamando mucho la colaboración de todos tanto de los que están viviendo en África como de los expertos que puedan desde aquí prestar esta ayuda en cuanto a la profesionalización en los diferentes campos que puedan realmente ayudar a que sigamos adelante pero con nuestras propias herramientas y que la gente sepa que tiene la verdadera formación la habilidad de poder no solo crecer con estos números que estamos diciendo sino ser verdaderos profesionales ser gente absolutamente digamos empoderada que pueda llevar el timón de su educación entonces la educación es muy importante y nosotros porque no como docentes insistimos mucho en esto de que la educación empieza por la base por los más pequeños que son los que lo necesitan los datos últimamente son muy alentadores pero queda muchísimo por hacer la tasa de analfabetismo es altísimo en casi en la mayoría de los países africanos hay que poder corregir esto y dar formación digamos a los más pequeños formación reglada formación no reglada necesariamente y también formación profesional o así muy puntuaguda que pueda permitir avanzar yo creo que lo has dado en el clavo directamente ¿verdad? pero con la formación pero efectivamente África tiene mucha suerte en cuanto a formación hay muchísima analfabetismo por así decirlo quizás en algunos lugares llegue al 40% según dicen datos recogidos por organismos internacionales pero tenéis África tiene una gran suerte y es que tiene gente preparada muy preparada como vosotros y todos muchos más que se han educado donde toque y que tenéis derecho a volver y volveréis para ocupar lugares de alta representación y que no tenéis por qué imitar a nadie como he dicho antes lleváis vuestra cultura lo lleváis encima lleváis vuestra bagaje lleváis vuestra mochila y ahora con vuestros conocimientos más los conocimientos de nuestro país desde luego África en un plazo no muy largo en cuanto a formación va a tener lo que se merece unos grandes formadores y unos grandes dirigentes y ahí fíjate por ejemplo que hay muchas universidades que se han creado tanto privadas como públicas y que están funcionando y es cierto que hay buenas competencias de lo que estoy diciendo la historia es lograr lograr que haya este equilibrio entre lo que se imparte en nuestros países y lo que realmente se hace para ser competitivos la competitividad es lo que necesitamos por eso en cuanto a formación quiero insistir en el aspecto de la profesionalización pero si no tenemos tenemos instituciones que no infraestructuras adecuadas o con el calor que hace a veces o con el tiempo que tenemos hay que reconocer que no es dado a cualquier persona estudiar bajo 35 grados y tener la mente lúcida para hacerlo pero es cierto que también está encaminado y hay que poder continuar ¿y tú profesor? ¿profesor de filología hispánica? ¿hay que tener un valor para ser profesor de filología hispánica en la universidad de Costa de Madrid? yo no sé como no tanto a un laude dos veces una por aquí y otra por allí bueno con uno yo creo que me... te hubiera sido más que suficiente entonces tú ¿cómo ves el tema? vamos a enganchar un poco el tema de la formación con ¿qué esperáis de los políticos? porque para llegar a donde tenemos que llegar habrá que formarlos para que pensar en ellos ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenéis que hacer vosotros? ¿y qué necesitáis? bueno antes de contestar a tu pregunta yo creo que quisiera dar las gracias también al igual que ha hecho Romeo a vez por acogernos y darnos la oportunidad de compartir alguien decía ignorancia ¿no? vamos a compartir nuestra ignorancia y los medios conocimientos que tenemos con el público y gracias a ti también por invitarnos para completar un poquito mi presentación que decía que estaba muy escueta claro es lo que hay bueno voy a añadir dos cosas que me doctoré en la Universidad de Alcalá y soy de la octava promoción del máster de periodismo de agencia que organiza la agencia EFE con la red Juan Carlos yo creo que con eso ya es suficiente para contestar entonces a la pregunta de qué se espera de los políticos yo creo que se espera mucho porque en principio el que llega a ser presidente diputado o alcalde o incluso al que le nombra al ministro en un gobierno está para servir y no para servirse o para ser servido para bien o para mal efectivamente en África todavía tenemos casos de gobernantes de políticos que llegan y lo ven como una carrera digamos para enriquecerse digo para bien y para mal también es verdad que cada vez más la población africana es más consciente es más activa lo vimos hace escasos meses en Gambia por ejemplo donde después de las elecciones después de que el presidente ya me reconociera su derrota al final intentó quedarse con el poder y que por la movilización de la población y también con la ayuda de la comunidad económica de África Occidental los líderes regionales al final ya 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 me dejó el poder y se ha exiliado en Guinea Ecuatorial ¿no? y por lo tanto yo creo que lo primero que esperamos los políticos es que sirvan a los países a sus poblaciones que con buenas o malas elecciones le votan porque afortunadamente hemos pasado de los golpes de estados a elecciones cada cinco o seis años ¿no? podremos criticar la la transparencia en la selección pero por lo menos son citas electorales a las que la población está convocada periódicamente ahí a las urnas en tu presentación nos enseñabas los crecimientos de no que presentaba datos de crecimiento y uno que me ha llamado a la temporada has insistido ¿no? es que Costa de Malfil crece un 7,8 por ciento bueno eso dicen pero exactamente incluso son datos también que yo creo que facilita a veces a los propios gobiernos exacto por eso digo que son datos que facilitan a los propios gobiernos ¿no? pero ya mal atentamente que un país como Costa de Malfil en el que efectivamente se vaticina un crecimiento de 7,8 no sé si el dato de 8 pues tenemos más de 40% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza entonces hay un contraste también ¿no? y yo creo que lo que se espera de estos gobernantes es que efectivamente son datos macroeconómicos hay efectivamente exportación exactamente que llegue a la población exactamente que llegue a mí es verdad que hoy en día uno llega a Costa de Malfil llega a Villán y nada más salir del aeropuerto se encuentra con un intercambiador maravilloso del que presume el gobierno ¿no? que es una de las cosas que es una de las cosas que nada más llegar se ve pero ¿cuántos marquileños se pueden permitir circular para pasar por ahí primero tienen que tener un coche hay que echar gasolina que por cierto hoy han subido los precios exactamente y entonces todo eso también constituye un freno que yo creo que los gobiernos deben trabajar para que efectivamente esta riqueza que a nivel macroeconómico se proyecta y del que se presume pues pueda llegar y mejorar el día a día de la población que es lo que se espera así que debe ser y volviendo al tema pero supranacional el tema supranacional los europeos tenemos uno que se llama la Unión Europea uno dice que se queda entonces que se va no vuelvas más yo también te quiero mi adiós esas cosas y vosotros tenéis uno que se llama la Unión Africana unos años de vida en la que en la que intentáis a veces copiar copiar bueno copiar copiamos todos los procesamientos o sea que tampoco llega mal la Unión Europea la Unión Europea tiene grandes cosas y tiene cosas buenas evidentemente y vosotros a lo mejor vuestro respeto sigue diciendo eso que está puesto mal pero yo me doy cuenta por la forma le sigo y me doy cuenta qué actuación tiene y bueno a lo mejor es que va por encima de sus posibilidades ¿verdad? pero no creéis vosotros que la Unión Africana yo lo interpreto como como la columna vertebral para unir al continente africano algo sobre lo que nos podemos basar como elemento de apoyo de ayuda algo que represente al continente africano en el exterior como continente es decir ahora tenemos 2.500 millones de habitantes y ahora nuestras fuerzas están y vamos a Naciones Unidas y necesito en vez de los representantes que tenemos más por ejemplo en organizaciones internacionales de otro tipo pues también más representación y eso yo creo que se consigue a través de una gran organización como puede ser la Unión Africana perdón evidentemente sujeta críticas como todo tipo de organización ¿eh? ¿qué opinas? bueno yo creo que más evidentemente lo que dice la Unión Africana es cierto ¿no? es el esqueleto o debería ser el esqueleto del continente africano pero más allá incluso de ser el esqueleto yo creo que debe ser la cara visible la voz del continente y en eso incluso es verdad que hay videocríticas porque desde 2002 cuando nació de las cenizas de la difunta organización para la Unión Africana la Unión Africana se había puesto unas metas es verdad que lo dice claramente ¿no? hemos soñado demasiado grande prueba de ello es que más de los 500 millones de dólares de presupuesto de la Unión Africana pues el 70 o 75% viene de donaciones de fuera entonces no podemos ser independientes ni autónomos es decir de nuestra credibilidad ¿algo dice que se va a nutrir de impuestos? sí exactamente están en el euro digamos la tasa que se llama la tasa Kaberuka que es del antiguo presidente del Banco Africano de Desarrollo que ha pedido que yo creo que no sé si el 0,2% de las importaciones se puedan permitir exactamente y yo creo eso le va a dar más más que su vida exactamente porque incluso calculan que yo no sé si le va por lo menos va a subir un poquito la contribución la participación de los africanos en la financiación de la Unión Africana y es más desde abril bueno el mes pasado incluso el domingo pasado el presidente ¿cómo se llama? de Ruanda Paul Kagame reunió y consiguió congregar en torno a una mesa en Kigali unos representantes de los países africanos porque le han pedido que lleve a cabo propuestas para reformar la Unión Africana una propuesta que está girando en torno a cuatro principales ejes es decir reforzar la integración económica de las principales regiones que has presentado es decir la región del Magreb de la África Oriental África Central África Australia y África Occidental luego también fortalecer las acciones de paz y de seguridad porque queramos o no has puesto ahí un poco en la imagen yo escribía el otro día que vosotros a través de la Unión Africana tenéis que ser capaces de crear vuestras propias fuerzas de operaciones de paz si ya existe el lleva si pero lo está porque existe pero va a ser que existe lo que existe entonces lo que digo es no vayamos a pensar excepto los españoles que vamos y venimos ¿no? el resto no el resto va para allí y ya que está mire usted ¿no? eso es los españoles no eso no te lo digo yo porque soy español no te lo digo porque es la realidad yo tengo hecho un trabajo sobre esto sobre cuál es la reversión de los de cómo revierte lo que se gasta en operaciones de paz al tejido español industrial lastimoso pero los demás no eso es lo que tanto de decir los franceses los ingleses los norteamericanos les inúas ¿no? pues toda esta gente pues africana que además te voy a decir otra cosa ¿sabes a España donde mejor está? donde las mejores misiones y tal te lo voy a explicar ONUSAL de Salvador Minugua Guatemala ¿y por qué? porque son hijos nuestros ¿nos gusten o no? y eso quiere decir quiere decir que vosotros os entendéis a vosotros mismos es más fácil de entendernos vosotros dos que sois diferentes países a que llegue yo allí y trate primero de conocerte a ti luego de conocerte a ti y luego vamos a ver cómo nos va a meter este problema por eso digo las operaciones de paz sí pero vuestras ¿qué las hay? ¿no hay? en eso está en la Unión Africana ¿no? la reforma esa consiste en eso y diciendo hacia ahí ese es el destino europeo irnos a la Bolivia a un toque y los demás y los otros sitios nosotros aquí que ya sabemos de lo que va esto ¿eh? eso es lo que hay hay una hay una en el público que quiere intervenir ah, sí, sí por tanto es levanta los pies la mano vale vamos a dejarle que ya vale entonces decía la presidenta los cuatro ejes ¿no? y luego está también las acciones a nivel político ¿no? por ejemplo he comentado que sobre todo intentar determinar las acciones o los campos de acción de la Unión Africana y las organizaciones regionales porque a veces se solapan muchas veces cuando ocurre una crisis por ejemplo en África Central o en África Central o en África Austral pues primero miramos hacia la Unión Africana luego resulta que la la organización económica de desarrollo de la África Austral está interviniendo en Zimbabue o en Zambia y luego la Unión Africana llega y al final no saben quién habla y quién no entonces también han decidido efectivamente exactamente intentar coordinar y determinar los campos de acción y por último que la Unión Africana sea la única voz del continente fuera del continente ahora hemos estado hablando de una plaza de miembros permanentes en las Naciones Unidas cada país está intentando pues la idea es que desde la Unión Africana pues los países africanos decidan y que propongan un país o yo no sé cómo se va a proceder pero por lo menos hablar de una sola voz dentro de las Naciones Unidas con más posibilidades porque no olvidemos 54 países exactamente que tienen una cierta representatividad importante más que la Europa que tiene España España y fíjate que esto pasa esto pasa ya por la libre circulación de la persona y de los bienes todavía lo que no se ha conseguido como explicaba Jean Sen incluso se ha conseguido quizá a nivel núcleos regionales África Central África Occidental África Austral pero no hay esta libre circulación tan amplia porque si yo me tengo que ir a entrar a Camerún o a otro sitio bueno necesitas el visado tienes que ir a Sudáfrica o a donde necesitas visado son pequeñas cosas que hay que ir cambiando para que esto ocurra claro que lo promovía incluso Romeo es en este momento no sé qué decir no pero no empezó incluso nuestro nuevo presidente no Patrista no que no empezó que la idea se ha aplaudido pero es cierto que tiene que ir rápido hay que ir rápido hay cosas en las cuales no hace falta tardar tanto porque si estamos a hablar de unión africana realmente hay que adelantarse para que la voz única se empiece a dar y que la gente empiece a saber que hay cosas que son necesarias cosas que pierden facilitar realmente la inversión el poder fijar algunas tasas el poder tener ingresos exactamente eso falta por eso yo lo digo abiertamente que he aplaudido la vuelta de Marruecos a la unión africana después de tanto tiempo pero bueno ya sabemos que tiene otras connotaciones pero me parece ya algo que hay que aplaudir de una forma u otra porque consolida aún más esto como motor 30 años fuera si pero bueno no hay que preguntar porque eso ya se ha trabajado bastante ya se ha hecho y hay que aplaudir hay que poder seguir adelante exactamente o sea que entonces vosotros sois pensáis en la economía africana efectivamente tiene futuro hombre si no queda otra no queda otra no queda otra hay que jugar todos a la vez y para adelante tiene futuro sí o sí tiene futuro sí o sí bueno dime cosas en francés no hablo un poco hay que preguntar el tema ahora me llamo Elizabeth soy estudiante doctorado en la profesión de árbol de derecho que me ha hablar sobre el tema del futuro de áfrica antes de ¿de dónde eres? de en Amorú muy bien el futuro de áfrica antes de empezar antes de hablar un poco de la unión africana el tema yo no 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 el futuro de áfrica está más fuera que dentro somos muchos que hemos decidido salir para hacer una formación bien riguroso rígida para regresar por un potencial intelectual e intentar poner áfrica en marcha pero tenemos un poquito este problema del gobierno también quiero dejar los jóvenes en marcha o el gobierno está viejo presidente 82 años presidente del parlamento 78 años así que ahí es un poco difícil pero el futuro sí hay hay un futuro que yo lo veo el tema de la unión africana es que hay un desorden ahí dentro que viene de los grupos de regionales que tenemos la tema la porque cada grupo toma decisiones aparte y yo en la parte jurídica de la unión africana que algo que tenemos estatuto pero no funciona africano puede por ejemplo tener una competencia universal como para decirlo así como americana china por ejemplo o europa porque la jurisdicción de la unión africana está en marcha entre comillas pero no funciona porque te dicen que vale caro que es mucho dinero para poner en marcha pero hay gente formada para ejercer esta cosa yo aplaudo mucho lo que ha pasado en Senegal con el juicio de porque este demuestra de verdad que África tiene un futuro y que en materia de respeto de los derechos humanos también África puede tener una competencia universal ponemos nosotros intenta buscar a los autores de crimen de la mica el otro día disculpame es tan gencial por lo tanto pasaré a la siguiente pregunta lo hago de modo tan gencial decía un embajador el otro día que les cuesta a los africanos reconocer la corte penal internacional y decía y yo lo entiendo ahora yo me pregunto a mí cómo se forma la corte penal internacional no es una corte y decía exactamente la corte penal internacional es una corte de europeos para europeos y en Europa pues no veo que me tiene que juzgar a mí africano además además fíjate que la corte penal internacional esencialmente juzga a los africanos esencialmente entonces ahí está el problema que hace que los africanos están en contra insisto un hermoso continente se merece tener una corte penal y además es que hay países africanos que no han ratificado su posición con la corte internacional de lo que se deduce que ahí estás tú ¿de qué va a ser tu doctorado? mi doctorado está sobre la competencia de derecho internacional pero la competencia universal en África un reto ya te lo digo pues ahí estás tú ahora cuando vuelvas ya tienen un pilar importante ya lo tienen vale y ahora un tema sí que me gustaría contar con vosotros y saber vuestra opinión en dos minutos porque tenéis la mente tan clara que es real yo siempre he entendido las mujeres españolas son excepcionales excepcionales y las africanas no sé si son más porque con todo lo que están pasando y todo lo que están sufriendo ahí están aguantando y en muchos países llegan a ser en España también como si dijera el núcleo fundamental familiar pero es que además ellas trabajan ejecutan realizan actúan y a veces el marido es el que va y viene estas no ya se quedan entonces la pregunta que yo me hago para los dos ¿cuál es el papel de la mujer en el continente actualmente? toma tiempo ¿eh? no sí actualmente ¿y qué esperas de vuestras mujeres en un futuro? pues es una pregunta bastante sencilla para digamos un amante un amante digamos del valor de la mujer yo siempre lo he dicho las mujeres no solo son el pilar de toda sociedad sino son las que realmente llevan el pantalón en casa y fuera de casa hay que reconocerlo y hay que poder hay que aplaudirlo siempre que sea en España o que sea en Benin en Costa de Marfil en República Democrática del Congo en Camerún o en cualquier otro sitio entonces es importante reconocer que hoy en día la mujer africana está avanzando en intentar conquistar entre comillas aún más su sitio digo intentar conquistar porque la cosa no es fácil no es tan fácil porque hay que reconocer el machismo que sigue existiendo en nuestras sociedades en 1900 y era así sí pero bueno yo suelo decir que no vamos a seguir comparando siempre con lo que ocurría antaño por aquí pero hay que rellenar digamos este hueco el gap como decimos en inglés rápidamente y avanzar la mujer es el pilar fundamental de la sociedad africana hay mujeres ya en puestos de responsabilidad elevados pero todavía falta muchísimo falta mucho este reconocimiento y que ellas mismas sean las que tengan este derecho como en igualdad de condiciones como los hombres porque en la mayoría de los círculos los que decidimos somos los hombres los que tenemos voz somos los hombres y es cierto que cuando uno se va de viaje de turismo o por negocios por nuestros países lo primero que suele observar en algunos rincones sobre todo más perdidos es decir que los hombres están sentados ahí tomándose el aire mientras que las mujeres son las que van cargadas siempre entonces surge debate en torno a esto porque hay que también saber argumentar un poco yo reconozco que la mujer trabaja muchísimo y lleva casi todo el peso de la familia y de la sociedad encima pero también tenemos que saber cuándo equilibramos un poco estos juicios a veces puntuales sin digamos desprender entonces el futuro de África está en manos de todos pero especialmente en manos de las mujeres porque si las mujeres quieren que esto cambie cambia y cambiaría inmediatamente y hay que poder respetar hay que poder apoyarles en ese sentido y ir reduciendo realmente esta fuerza demasiado demasiado densa digamos del machismo y del peso del hombre en la sociedad y que hay que decirlo tal cual directamente porque reconocemos que somos los que tenemos este peso y vamos tirando y la mujer en algún momento se va a cansar y tienen que levantarse para que la cosa pueda avanzar ¿y tú qué eres amigo Juan? pues yo creo que ahondando un poquito en el mismo sentido que Romeo la mujer es esencial y yo creo que sin exagerar yo creo que lo bueno de África se lo debemos a las mujeres yo tomo simplemente el ejemplo de Liberia un país que ha estado en guerra desde el 89 si mal no recuerdo hasta casi 2003 esta guerra final se pudo acabar o por lo menos empezar a terminar cuando las mujeres se movilizaron hicieron huelga de sexo contra los hombres y luego se movilizaron fueron incluso a Ghana mientras estaban negociando la marcha de Charles Teo en el poder y hoy Liberia se va estabilizando gracias a una presidenta una mujer que está al frente Ellen Johnson Serling por lo que yo creo que eso es una pequeña muestra entre muchos otros ejemplos del papel y del rol de la mujer en la sociedad africana me encanta vuestro punto de vista que desde luego no va lejos del mío y fíjate que la guerra como decía el sexo ha funcionado en varios países también en la en la patria austral de África cuando tocó realmente hacer esto funcionó bueno pero eso es otro tema que se podría debatir pero bueno y como que tampoco nos queda mucho tiempo pero en tema que sí que me gustaría tocar porque esto es España y abajo tenemos a los africanos y la pregunta que yo me hago es ¿qué necesitáis? a los dos ¿en qué podemos colaborar nosotros? ¿en qué podemos colaborar? ¿en qué campos creéis que os podemos ser útiles? no digo colonizar no digo cooperar coma colaborar no rapiñar bueno si empiezo yo primero es que vamos a invitar a la gente volver a repetir esta invitación a la gente que nos está viendo y que nos van a ver a través de los de los medios de comunicación de difusión porque yo sé que los que están presentes aquí pueden también apoyarlo o argumentarlo ¿no? vamos a ampliar la invitación a conocer África digo África en el sentido de que digamos nosotros queremos los africanos queremos seguir seduciendo a los españoles en particular invitarnos a conocer a dar el paso de poder descubrir nuestros países africanos es el primer paso y para descubrir nuestros países hay que interesarse empezando por cualquier país que os interese yo os invito lo estaba diciendo como si fuese broma antes de empezar esta charla pero reitero la invitación a todos los que están aquí a poder ir a conocer mi país Benin como queráis cuando queráis y os invito de manera abierta a poder ir a conocer mi palacio el palacio real de Zabalú y otros palacios reales y otros valores culturales y turísticos de nuestras tierras esto es una invitación sincera para que la gente sepa que tenemos cosas muy bonitas que hay que descubrir para poder avanzar por otra parte es cierto que necesitamos también que la gente pueda de manera sincera colaborar en construir mejores infraestructuras de calidad y más duraderas con nuestros países favorecer la instalación de industrias porque tenemos cosas pero por falta de industrias por valores realmente técnicos sobre el terreno no se puede ni exportar ni siquiera a los países vecinos entonces hace falta dinamizar este aspecto también y que podamos tener digamos unas relaciones más horizontales que verticales porque lo comentabas tanto en tu introducción como más adelante que muchas veces la gente va a rapiñar la gente va a sacar nuestros minerales a sacar muchas más cosas pero ahora hay que empezar a plantear estas colaboraciones de manera horizontal saber que nosotros tenemos cosas que aportar cosas que enseñar cosas que dar y por otra parte también queremos recibir recibir posibilidad de formación posibilidad de desarrollar de infraestructuras posibilidades de también beneficiar digamos tener lo que yo llamo la colaboración circular pues voy a cogerte voy a cogerte de la mano y voy a decirte dos cosas primera si Dios me da salud si me gustaría conocer dos España es una potencia turística no vamos a a meternos en el chaudirismo francés porque porque es en la costa azul con con playas de piedra ya les tenemos el mar relleno pero sí llegamos a Fuerteventura ¿verdad? somos una potencia podemos enseñar y podemos decir y podemos contar y podemos ayudar y podemos formar vosotros más que nadie que estéis metidos en centros universitarios en centros universitarios aquí sabéis perfectamente cómo se hace pero si no contar conmigo que todos mis conocimientos y mis relaciones los pongo a vuestra disposición que los semos y tú con el amigo Juan bueno yo creo que Romeo Laros y el maría y la costa marfil bueno eso ya está hecho de eso tenemos que hablar después estoy loco por la moneda exactamente yo creo que es muy bonito francés pero si acabas de hablar de chauvinismo francés ahora sí pero hay que darme todo hay que darme un arrecadio amor y amor de esos modos permíteme una cosa a mi chica permíteme una cosa yo siempre les digo a mi el inglés no me gusta lo recomiendo lo que voy a hacer yo soy un tío de origen románico así y yo siempre les digo pero vamos a ver pero por qué dices tú que el inglés es mejor que el francés o que o ninguno mejor en español pero si tú le dices vamos a ver si tú le dices a una mujer I love you oye como que suena ahí ¿no es una mujer que dices yo te amo cuidado 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 que el sentido musical es diferente o no me gusta me gusta el francés vale entonces decía que un poquito en el mismo sentido que decía Romeo yo por mi parte yo creo que ¿qué necesitamos los africanos? visto desde aquí y estando en un entorno de comunicación yo creo que necesitamos también imagen positiva te has esforzado en presentar un poquito unas diapositivas en positivo sobre África lo ha querido y yo creo que de eso también nosotros necesitamos yo que soy periodista muchas veces me ha dolido y me sigue doliendo a veces la imagen que se da de África en los medios de comunicación en España de cómo se enfoca o cómo se informa sobre determinadas situaciones en África ahora mismo están todos los medios los riesgos de hambruna en el cuerno de África en el norte de Nigeria y en el 100% de Etiopía exactamente y entonces yo creo que pasan los años por momentos uno tiene la sensación de que bueno eso ya se va olvidando pero como si fuera exactamente en el de Sierra que sube y baja sube y baja y siempre estamos volviendo otra vez a presentar a proyectar esta imagen negativa porque si hablamos en positivo Romeo invitaba a la gente a que fuera a venir pero para que experimentaran ahí mismos ellos mismos lo que se dice lo que se cuenta exactamente yo siempre digo Miguel Ollant que no es lo mismo escribir desde aquí de escribir desde ahí exactamente y entonces yo creo que una de las cosas también que echamos mucho falta también es la posibilidad de dar voz o por lo menos dejar un hueco en los medios incluso españoles a los propios africanos para que hablemos y contemos nuestras vivencias y nuestras experiencias porque yo creo que como dice un refrán nigerino se aprecia mejor la canción en boca de su compositor yo puedo escribir una canción la puedo interpretar permítame recuérdame su nombre Braulio lo puedo hacer con la mejor voz posible pero yo el autor de las letras sabré interpretar mejor porque las he escrito sintiendo algo entonces yo creo que mejor no digo que lo que cuentan los españoles no es bueno pero también a veces hace falta que los africanos sean los propios protagonistas de su historia en los medios de comunicación nosotros de eso lo echamos en falta cuando yo escribo salvo algunas circunstancias procuro hacerlo desde el corazón exacto y lo hace muy bien y procuro sentarme en una posición así que si hay tiempo si si os parece la verdad es que a mi me parece una charla entrañable hay un montón de personas aquí que salgan esto hemos titulado hablamos de vamos a tener no porque el moderador me toca un poco intervenir perdón hasta ahora habláis de hablamos de quiero hacer una intervención pero hay una cosa que si os gustaría hablar de lo que lo que habéis estado planteando si os gustaría dejar y es no os dejéis ayudar que no nos dejemos ayudar cada vez que os ayudan os os darán un favor en maldeficio de ellos creo que el gran reto que tiene África es el ser África creo que ha sido el mensaje que no os dejéis yo creo que debéis ser África y la verdad que la idea de salud africana si es verdad que debe constituirse porque siempre hay dos continentes que se parecen mucho en su desestructuración América del Sur y África porque son las dos son residuos coloniales lo que lo que provoca cuando llega alguien a ayudar es en beneficio de Europa y manteniendo las diferencias internas entonces yo creo que el reto que tenéis que tiene África es ser África ser África después el que quiere ayudar permítame que le haga por lo contrario permítame que África vive Europa a ser más igual a que eso no lo van a permitir si por eso hablaba de la horizontalidad de las colaboraciones ¿no? pues me ha encantado me ha encantado yo la verdad que tenía muchísimas cosas de las que hablar y contar pero el tiempo se nos ha echado encima porque es como cuando estás con tu novia tu mujer ¿no? se te va el tiempo sin darte ni cuenta y ha amanecido y sigue esa iravilla del mar y te das cuenta que se te va a saber la noche hablando esto aquí pasa lo mismo así que lo que quiero hacer es dar las gracias a los dos primero pues en amigos porque la amistad no ha sido que me encontré por la calle tomando una cerveza he tenido pero la suerte también se gusta y en ocasiones se encuentra entonces quiero transmitiros nuestra amistad quiero transmitiros de la dirección de vez nuestro cariño y nuestro respeto hacia vosotros y hacia lo que representáis y ahora pues si no os parece mal tenemos un grupo de personas que querrán preguntar nuestra buena amiga Fátima acaba de venir de Santiago de Compostela no, no gracias y además resulta que esta mujer está este es un saco sin fondo es periodista y bueno ahora dice que sabe redes sociales yo no sé nada y ahora dice que quiere hacer fotografía y las hace bonitas y ha mandado un montón de fotos de ese sitio y está loca por contarnos algo todo para ti gracias Fernando primero darte las gracias a Bés y a ti Fernando por organizar este tipo de eventos porque creo que África sigue siendo en el siglo XXI el gran continente por descubrir por parte del mundo occidental la tenemos completamente dado de lado como continente y tienen mucho que enseñarnos yo soy una gran enamorada de África he vivido en Tiena pero también he recorriendo Egipto Túnez y ahora he estado en Gambia y yo soy muy enamorada porque creo que siempre nos tiene algo que aportar y al ido de lo que comentaba Braulio estoy de acuerdo África tiene que comenzar su revolución desde dentro es decir evitar esa ayuda que dicen las mujeres que muchas veces las mujeres lo que dicen es sí, sí mandarnos videos y ese dinero se queda por el camino y no llega África tiene que comenzar su revolución desde dentro ahora le han tenido la oportunidad de conocer a un chico de Gambia que había estado en Francia en Alemania trabajando y había vuelto a su país a su tierra natal a su aldea a la zona rural y me decía es que yo quiero ayudar a mi país desde dentro esas pequeñas acciones que también es decir vamos a convertir a África que es muy duro porque África necesita mucha ayuda necesita mucha ayuda pero sí que otras personas intervengan para obtener un beneficio que es lo que está pasando entonces estoy de acuerdo contigo Braulio que quería intervenir te ha adelantado y era eso que muchas veces vamos los blancos perdón al que hable así a ayudar y estamos empeorando porque no estamos respetando la cultura porque estamos invadiendo y porque no estamos respetando que sois vosotros tienen que ser ellos mismos exacto y otra cosa que quiero decir excepción tenéis todos los africanos muchos recursos mucho dinero el problema es de la corrupción de los grandes gobiernos hay una fundación que se llama Ibrahim no sé si la fundación Ibrahim africana que da muchísimo dinero cada año premia a diferentes personalidades pero yo cuando vivía en África me dio un soco muy grande porque dio miles de millones al presidente de Namibia entonces cuando verdaderamente es porque necesita ese dinero es el pueblo entonces yo me fui de Kenia muy enfadada porque ¿cómo se puede dar una fundación africana? que se supone que representa África tantísimos miles de millones al presidente de Namibia y sí porque lo está haciendo bien que se lo diera al pueblo te voy a dar la solución nosotros nosotros tenemos la solución descubrimos ya hacía mucho tiempo que cuando dabas el dinero a la organización PP del país para que arreglaran porque las inundaciones habían sido terribles y se han llevado todos los puentes a su alcance España se inflaba a dar dinero y pasaba el tiempo y el puente nunca estaba entonces decidieron una cosa estos militares españoles que a veces piensan y dicen no, no se ha acabado de dar dinero vamos a ir allí les vamos a contar un puente baile y van a tener puente y luego se lo pediremos en un parámetro pero tiene un puente el dinero desapareció por otros días pero tiene un puente es una forma creo sí, pero vamos a ver yo he insistido mucho en la colaboración antes de hablar del término los términos son muy importantes pero también hay que reconocer que va a hablar de colaboración horizontal sobre todo porque ya sabíamos nosotros reconocemos y hay que volver a decir que hay mucha corrupción es una de las cosas fundamentales contra las que hay que luchar y la corrupción como se dice aceptada reconocida o lo haces o lo haces a veces es así es un poco es difícil a veces pero ya se está intentando luchar contra ello a veces si no lo haces otros lo hacen y te pisotean y avanzas sin embargo hace falta también comprender el hecho de que no es tan fácil que el desarrollo esté desde dentro la corrupción esté dentro que decimos se haga simplemente porque ¿quiénes son los que imponen las condiciones digamos de los flujos económicos? que todo se impone desde occidente ¿sabes? claro tú quieres que yo te preste dinero pues yo te impongo los criterios para que me lo devuelvas si no lo devuelves te voy subiendo los intereses hasta que te subo hasta que vuelvas a darme tus minerales o lo que sea todo eso es es uno de los problemas más allá del aspecto de corrupción o de las gangrenas que tengo que pinchar pero también es cierto que ya se está intentando hacer lo poco países que intentan levantarse para hacer frente a la potencia que al día siguiente tienes un golpe de estado y está fuera esto también hay que reconocer lo que no es tan fácil manejar un poco estos aspectos que yo estoy de acuerdo y nosotros intentamos hacer lo que podamos hay que seguir con la información la sensibilización reconociendo cosas y transmitiéndolo directamente a los nuestros y nosotros también ser protagonistas pero por otra parte reconocer digamos este yugo este peso tremendo que tenemos desde los donantes entre comillas ya no se llama así donantes pero hay que volver a decirlo alguna pregunta más que puedes tener alguna inquietud que nuestros dos ponentes puedan contestar para contestar todo y además quieren ¿alguna cosa más? otros que donde Dios quiere intervenir pues no simplemente para apoyar la primera idea con lo que se intentó al principio primero agradecer pues la realización de este coloquio que me parece una de las cosas realmente que hace falta y que se debería hacer con más referencia y muchísimas gracias por las organizaciones ustedes que están ahí grande y también para la gente que ha tenido para escuchar eso es un esfuerzo quería agradecerlo en nombre de los compañeros que son amigos míos, son mis hermanos y en nombre de toda África también en ese sentido se ha comenzado el tema con la educación en África que eso hace falta la educación y se ha insistido en esto, a mi me parece que personalmente creo que es lo más, una de las cosas seriamente urgentes y muy importantes educación no solamente en África en España también educación en España que es África quiénes son los africanos cuál es la historia de África a mi modo de ver llevo aquí más de 20 años yo creo que hay un conocimiento casi cero de África aquí en España y hace falta preguntar aquí también sobre cuál ha sido la historia de África hay anarquistismo hay nivel pero los africanos han tenido una historia con unas culturas increíbles que se desconocen totalmente tanto cultura científica como cultura social pero ni en África se conocen eso lo que hay que de esta parte pero sobre todo en África ha faltado mucha educación ¿qué clase de educación? se ha comentado todos los grandes de ahí los políticos se han formado y muchos nos hemos formado en mejores universidades de aquí de Roja para poder volver luego ahí pero ¿qué es lo que pasa? ¿cuándo se vuelve ahí? con la formación de Opianga tiene una de las mejores formaciones aquí y vuelve y se encuentra en la situación en la que se encuentra igual que el 90% de los presidentes y ahí falla algo en la educación yo creo que la educación que hace falta en África hay que pensarlo bien y acompañarlo con lo que se ha dicho la educación y la profesionalidad y ahí es donde yo creo que es muy importante el aporte que España o Europa pueda la tecnología las cosas que se han obtenido ya están avanzadas y que puede servir a cualquier ser humano esas cosas son las que hacen falta y no la educación tal como la educación tiene que ser desde el como se ha comentado y desde el mundo africano desde el mundo de ahí conociendo la realidad desde ahí solamente en ese sentido se puede afrontar de alguna manera como la población de qué manera atacar la posición partiendo del conocimiento de la cultura de la gente de ahí y ver de qué manera se puede afrontar la base por eso hay mucho que decir hay muchas cosas pero quería insistir en eso y agradecer que se haya empezado y se vaya dentro de ese tema de la vida es esencial en los dos lados pues pues director nada más agradecerte que tus instalaciones de este periódico que a mí también me acoge haya acogido a estas personas para poder hacer un evento de estas características que tú y yo y Juan Zafra llegábamos pensando desde el mes de septiembre ha sido ha sido una buena idea de hacerlo y por eso hemos dado lo mejor hemos apuntado más que dar porque dar en una hora y cuarta se puede dar todo pero hemos apuntado nuestras ideas nuestros conocimientos nuestro buen hacer y queremos dar las gracias a ti que eres el codirector de nuestra parte que hayas dado la oportunidad de poner África en valor y darnos esta oportunidad esta ventana para poder explicar a través de los medios con los que nos has grabado cuál es el pensamiento africano y cuál es la geopolítica del continente para el siglo XXI un gran continente una gran prospectiva y que no piense que África es lo que es lo que hemos dicho en el XXI vale más que se dedica a otra cosa que no sea la geopolítica esto es todo director buenos días a vosotros recojo el guante que lanzaba allá Beth tiene como periódico y una de sus características y es que en él escribe quien tiene algo que decir más tiene razón para decirlo y elementos para contar que aquel que es periodista en el caso de los temas escriben los que tienen conocimiento de ese asunto y no cualquiera que tiene un título de periodista y que puede contar una cosa que se ha documentado en el parcial tenéis el medio a vuestra disposición me encantaría con vuestras colaboraciones poderlas incluir en vuestras historias e incluso todos aquellos expertos todos aquellos aquellas personas que estén trabajando en diferentes ámbitos trasladarles que tienen aquí un periódico en el que publicar sus reflexiones y sus propuestas gracias muchas gracias nos vamos